Hasta un 9% podría crecer la economía salvadoreña al cierre de este año. Eso según el Banco Central de Reserva, que califica estas cifras como un alivio para la recuperación del país. Conozca cuáles son los factores que propician este panorama positivo. El Salvador está alcanzando niveles de crecimiento importantes en los últimos meses. Según el Banco Central de Reserva, los principales impulsores de este dinamismo son el sistema de vacunación, los proyectos de inversión pública en infraestructura, los proyectos de inversión privada y la recuperación económica de los socios comerciales. Para el cierre de este año, el banco estima un crecimiento del 9%. El crecimiento promedio de El Salvador era de 2.5%. Pero este año se estaría obteniendo un crecimiento que reflejaría que nuestro país prácticamente ha recuperado su capacidad productiva. Las exportaciones de enero a julio han acumulado un valor de 3.846 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 44.5%. Los principales destinos de los productos salvadoreños siguen siendo los países centroamericanos y Estados Unidos. Es decir que estamos exportando 1.185 millones más en este año que en el 2020. Una cantidad bastante alta y muy importante. Además en la historia del país se había exportado una cantidad tan alta. El mes de julio se exportaron 593 millones de dólares. Teníamos la cifra más alta en marzo, pero julio superó a marzo. De los 31 sectores exportadores del país, 29 registraron crecimientos. Entre los principales están la industria manufacturera con 354.1 millones de dólares adicionales. Las prendas de vestir con 364 millones y un crecimiento de un 81.6%. Los textiles acumulan 88 millones y han tenido un crecimiento de 42.6%. También hay números positivos en las remesas familiares. De inicio del año a julio llegaron al país 4.285 millones de dólares, registrando crecimiento del 39.5%. En el mes de julio las remesas acumularon 627 millones de dólares, monto superior en 13.3% a la de julio del año pasado. Y con ello van cinco meses consecutivos de ingresos superiores a los 600 millones de dólares. Se han efectuado 13.5 millones de operaciones de remesas en el sistema financiero y la zona occidental del país concentró el 37% del total de las remesas y hay un aumento en el promedio del dinero enviado al país. El valor promedio de las remesas se mantiene en 311 dólares, pero aumenta en 17% si lo comparamos al mismo periodo de enero a julio del año pasado, equivalente a 45 dólares de crecimiento entre el año pasado y este año. Con estos datos, El Salvador será uno de los países a nivel centroamericano con mayor crecimiento económico en el 2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.